Hoy estamos por aquí en el Polideportivo, vamos a celebrar el Día del Hombre, primera vez que me toca. Día de la Mujer nos acompaña, día de la Mujer, sí. Vamos a cantar algunas canciones por aquí, muchachos, hasta allá. Día de la Mujer, como sordida, como se arranca para siempre un amor del corazón. Si supieras la pena que un día sentí, por tu frente de mi, como un cara a tu vida. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te canje, que todo el mundo te vives. Bueno, acabamos de terminar, muchachos, por aquí, cantándole a los hombres en su día. Organizado, obviamente, por mujeres, gracias por la invitación. Hicimos de todo un poquito, trópico, mucho urbano y más cositas por ahí. Nos vemos a la próxima. Gracias a Dios por el trabajo. Nos vemos.